hola hola como esta youtube? como esta la gente? como estan los fierreros? como estan los perkins? bueno acá lo que tenemos es el famoso calentador del perkins 4236 el calentador la vela o como le dicen en brasil este es el calentador del perkins 4236 y si no me apuran del q20 desconozco si algún otro perkins usa este mismo calentador con este diámetro bueno quería mostrarles cómo funciona este calentador este yo lo saque hace un año aproximadamente porque tenía mis dudas si no estaba perdiendo gasoil porque uno de los problemas que tiene este calentador es que con el tiempo empiezan a perder gasoil de a poquito y bueno eso lo van a notar lógicamente en el consumo siempre y cuando tengan la conexión original que viene desde los filtros hasta aquí hay gente que bueno no tiene esa conexión y lo que hace es ponerle un recipiente por arriba no un recipiente que quede por arriba del calentador este con kerosene o gasoil y bueno ahí funciona también es lo mismo y se quedan tranquilos que si se rompe el solenoide no la pasada acá de gasoil no les va a consumir este no les va a consumir por donde más el motor bueno a ver no quiero desviarme del tema esto funciona así aquí tenemos la entrada de combustible no vamos a hablar como si si esto estuviera de forma original en el motor bueno lógicamente esto va en la admisión si toda esta parte queda queda escondida en la admisión aquí tenemos el positivo si la tierra lógicamente estar en contacto con esa tierra y aquí el positivo y lo que tenemos aquí es la entrada de combustible si viene desde los dos filtros de los dos o un filtro depende del modelo este viene de los filtros el caño se conecta aquí y bueno simplemente sale gasoil por aquí por el otro lado y su funcionamiento es el siguiente le damos le damos desde la cabina le damos con un pulsador le damos corriente aquí el positivo él va a empezar a calentar esa resistencia que está ahí adentro empieza a calentar va a quedar el rojo vivo y ni bien le damos le damos corriente aquí le damos al pulsador va a empezar a a pasar combustible por acá de a poquito y al pasar combustible ahí primero que nada va a ser un vapor un vapor de gasoil y luego al estar al rojo vivo la resistencia se va a generar la llama ahí bueno va en en uno mismo que tiene que contar aproximadamente dos segundos necesarios pueden ser diez, veinte segundos hasta que largue el vapor y la llama y bueno ahí le damos encendido sin sin soltar el botón el encendido se da con el botón apretado porque porque si no no se va a repartir bien en todos los pistones lo que puede pasar es que no lleguemos a hacer la llama y bueno no va a ir la llama pero eso no importa lo que importa es que vaya aunque sea el vapor lo ideal sería con la llama pero bueno eso no es la única manera de saber realmente cuando está la llama es sacando el mangón de de la admisión y bueno controlando el tiempo este controlando el tiempo que demora en llegar la llama esa es la única manera de estar 100% seguro cuánto demora la llama en encender bueno no quiero alargar mucho este vídeo si si quieren o tienen alguna duda simplemente me lo comentan ahí bueno hacemos otro vídeo de explicando un poco más el tema del calentador es algo muy sencillo y rudimentario no tiene no tiene mucha ciencia que digamos qué más les puedo decir de esto y no es mucho más qué más a ver bueno eso lo de la pérdida que hay que controlar eso este es Brasilero supongo que algún calentador inglés ha de ser mejor que este pero lo que tiene este calentador Brasilero es que es barato entonces bueno no peca cambiarlo una vez cada tanto muy por allá cada tanto además bueno en mi país digo no es necesario se le puede dar una ayuda al motor si para arrancar en invierno pero en realidad no es necesario lo que sí es necesario estar bien de batería pero el calentador en sí no es necesario si sería simplemente para que arranque voy a arrancar en tres vueltas en invierno con cuatro vueltas que arranque en dos nomás aunque si estás bien de batería el motor está bien arranca igual eso de que los perkins no arrancan en frío es es simplemente porque el motor está desinflado o está jodido batería o el arranque pero esto es mentira eso es lo que yo desde mi punto de vista y experiencia opino bueno ya que estamos con el tema del calentador aquí tengo un convertidor de 220 a 12 les voy a mostrar como queda el rojo vivo la resistencia como se prende la llama no porque tendría que ponerle combustible y ya hice un video de eso si quieren podría volver a hacer otro un poquito más con mejor enfoque o algo de eso pero bueno eso será decisión de ustedes así que ahora vamos a conectar la tierra por aquí bueno por aquí nomás bueno la tenemos va con la mano o primero que pasa el positivo ahí prendemos el convertidor positivo por aquí y tierra por aquí y ahora vamos a esperar unos segundos va a demorar más porque el convertidor es de muy bajo emperaje y probablemente demore un tiempito más pero bueno si no demora mucho si no edito el video lo hago un poquito más rápido lo corto a ver todavía nada todavía nada está demorando más está demorando más de lo que de lo que pensé voy a pausar el video y cuando empiece a quedar rojo lo vuelvo a grabar bueno ahí empezó a quedar rojo a ver si apago el flash no se puede bueno estoy medio fuera del cuadro lo que pasa es que esto está recontra caliente a ver a ver si se los puedo mostrar más de cerca ven que está saliendo humo y tenemos exceso de luz entonces no se ve lo rojo ahí abajo se ve que está quedando roja la resistencia y queda toda la resistencia roja el tema es que acá nos falta nos falta amperaje y ya me está empezando a quemar las manos también a ver a ver bueno ahí ven que está empezando a quedar rojita la resistencia a ver si puedo apagar el flash no me deja apagar el flash a ver si apago la luz a ver ahí a ver ahí es lo mismo porque el flash me me ilumina bueno pero como ven está super caliente esto como ven funciona la resistencia y bueno al quedar rojo simplemente va a ser la llama pero lo que es clave es que cuando uno aprieta le da corriente acá al pulsador le da corriente con el pulsador desde la cabina pasan dos cosas se calienta la resistencia y se abre el solenoide y empieza a salir de a poquito gasoil cuando uno de arranque el gasoil que sale aumenta lógicamente por el tema de presión por eso es que el solenoide ahí donde sale el gasoil tiene que estar sano porque no es lo mismo cuando el motor está apagado que no hay presión y cuando le damos arranque y bueno lógicamente lo prendemos que ahí la presión aumenta cuando uno da arranque y prende el motor sale más gasoil eso se ve clarito en el video que hice bueno este video termina por aquí espero que les haya gustado y bueno hayan visto un poco más de cerca como es el calentador del Perkins y bueno si quieren alguna otra un desarme o tienen alguna duda o algo me avisan y bueno veo si armo otro video o simplemente con contestarles alcanza saludos y nos vemos en el próximo video